muy buenas amigos ya estamos en el bem ahí tenéis la pedazo de bandera de la plaza de colón y hemos hecho para obligatoria pues aquí en mg en este caso es no se meje españa es mg a5 una de las redes concesionarios de la ciudad de madrid de mg que en este caso han traído dos unidades un marbelera que tenéis allí y un e hs o un hs nuevo híbrido enchufable ahora nos sentamos dentro de ese llamar del coche vamos a ver cosas que no vimos anteriormente con el mg hs 2025 cositas interesantes primero no habíamos visto la pantalla encendida ahora ya tenemos la pantalla encendida tenemos ahí abajo y os hago zoom abajo a la izquierda autonomía gasolina más autonomía eléctrico no está 100% por eso no aparece los 107 kilómetros modo de recarga y el red y luego nos encontramos velocidad que arriba nos encontramos el limitador de velocidad la velocidad el regulador y nos aparece aquí el power o sea cuánta energía estamos sacando del coche y las revoluciones por minuto modo de conducción modo ev ahora hablemos de una cosa de esas interesante y lo que tiene con consumos vamos no le hagan ni puñetero caso porque este coche no ha recorrido un solo kilómetro así que fácilmente le podemos dar una actualización luego cosas interesantes tenemos temas para personalizar los diseños de esta pantalla pero otra cosa interesante la pantalla está cuando arrancamos el mg hs en nuevo el coche arranca en el modo eco y curiosidad podemos elegir luego y esto es importante si queremos ir en modo ev o en modo hybrid pero no tenemos aquí ningún botón fijaros que aquí en la consola central no ningún botón de modo de conducción entonces dices ostras si voy conduciendo me tengo que ir al coche y luego elegir en conducción el modo que quiero no porque porque primero coche siempre arranca en modo ev y cuando se queda sin batería te vas a el modo híbrido pero dices no quiero guardar batería para entrar en la ciudad que puedo hacer pues muy fácil personalizamos los botones estos los botones estrella los botones personalizables de izquierda y de derecha nos permiten hacer cosas y fijaros voy a hacer clic en el botón y veréis a ver que hago zoom off y veréis yo pulso el botón y veréis como cambia de modo lo habéis visto no de modo híbrido o sea de modo eléctrico a modo híbrido y así las veces que quiera por lo tanto aunque no tengamos un modo aquí para ir en eléctrico o no eléctrico con la botón personalizable nos permite hacerlo vale también nos permitiría el de la derecha cambiar otra cosa como por ejemplo aquí está ahora ir a la pantalla de conducción pero podríamos aquí en confort en personalizado ponerle por ejemplo que activase la cámara 360 apretamos y lo que nos sale es la cámara 360 lo bueno de estos dos botones que ahora los dos tienen todas las opciones para elegir y es mucho más fácil acceder a una cosa y otra vale luego sí que tenemos botones físicos para la condición y demás acabado de piel salidas de aire manuales pantalla que sinceramente como veis se mueve bastante bien tiene un buen tiempo de respuesta no tiene excesivos lags climatización este es el modelo tope de gama para que veáis que tiene asientos calefactables delante aire acondicionado además lo que no lleva es el volante calefactable no sé por qué no le he ido las especificaciones pero no lleva volante calefactable carplay y android auto botón de encendido y una de las cosas que menos me gusta es el negro piano de aquí bueno ya sabéis que soy bastante enemigo negro piano así que supongo que luego se puede cubrir con una lámina que vamos a encontrar perfectamente en el express para hacer que eliminemos esto y luego tenemos aquí el botoncito de la guantera y importante ahora ya tenemos el coche con el volante en el lado correcto en el lado izquierdo y por cierto aquí tenemos un sensor de reconocimiento de fatiga no sé si va a estar activado o no pero que sepáis que lo tenemos y la verdad que a nivel de materiales y acabados y a nivel de volante es el mg4 y la palanca de cambios o lo que tenemos aquí es freno de mano el auto hold y control de descenso y luego la p de parking marcha atrás neutral y directa dos puertos de carga usb a para tener los dos son usb a para tener aquí delante carplay y android auto por cable y el otro solo de carga y luego tenemos también aquí un pad de carga que lo tenemos aquí justo donde está la consola central tenemos el pad de carga que nos permite cargar el teléfono fácilmente así que sinceramente interesante el coche por cierto este tampoco viene con techo solar me da miguelas especificaciones para españa no van a llevar techo solar así como el mg hs anterior sí que llevaba pero bueno cada coche distinto a por cierto y si lleva navegador y si el navegador funciona bastante bien fijaros he hecho tanto zoom que nos hemos ido hasta áfrica vale pero para que veáis que funciona bastante bien y es bastante fluido así que amigos mg hs con 107 kilómetros de autonomía que eso es en autovía en ciudad posiblemente nos vayamos a 115 117 reales así que no está nada nada mal que os parece entre las cosas llamativas del modelo tope de gama encontramos las llantas nos encontramos también estas estriberas fijaros las estriberas que lleva el modelo tope de gama del mg hs plugin hybrid recordar que este coche recibe la ayuda completa de vehículos eléctricos por superar los 90 kilómetros de autonomía y